... Sergio, ¿qué nos podés anticipar o qué nos podés decir acerca de las recomendaciones que hay que tener justamente de nuestro río para las vacaciones de este año? Bueno, justamente, en estas vacaciones, en el periodo que estamos transitando son de bolsillo flaco, la verdad que estamos notando mucha concurrencia y eso es bueno, porque las playas están de alguna manera con servicios a partir de que ahora tienen concesionarios que están a cargo y bueno, uno realmente nota que la gente ha optado por las playas de Santa Fe. Y recomendaciones, bueno, hoy en día lo que está dando la nota es la altura de la laguna, producto de las lluvias que se vienen dando en el norte de nuestra provincia y que bueno, se espera inclusive un poco más de agua, con lo cual, bueno, justamente el bañista que vaya a lugares habilitados donde hay presencia de guardavidas, donde se le van a hacer todas las prevenciones del caso, y a partir de ahí, bueno, disfrutar lo que por ahí queda poco de solarium porque el agua está avanzando y cada vez está dejando menos margen de arena para solarium, pero hacerlo siempre, digamos, con la mejor convivencia, la mejor convivencia. ¿Cuáles son estos lugares habilitados? Es decir, donde hay guardavidas. Bueno, sobre la laguna Setúbal, Tenecostanera Este, Espigón 1, Espigón 2, la playa de deportes, el barrio El Pozo, y como solarium quedó solamente el paseo que está atrás ahí del Ceride, y que en este caso, bueno, es justamente una de las playas que más se ve perjudicada por el avance del agua, porque prácticamente han quedado las sombrillas en el agua y no queda arena para solarium. Igualmente sigue siendo un parador que tiene una concesión, con lo cual, bueno, pueden ir a visitarlo y la gente y tomar algo ahí. ¿La crecida del río supone un peligro extra para el bañista? Por supuesto, por supuesto. O sea, permanentemente los colegas están corrigiendo la altura del bollado, fundamental, sobre todo para los chicos, y principalmente lo que hemos notado en el último tiempo, que muchos deportistas, triatletas, nadadores de aguas abiertas, se han volcado a practicar en las aguas de la laguna, y ahí es donde justamente estamos buscando alguna alternativa en conjunto con la ciudad de generar andaribeles de nado seguro para que no se aventuren al medio de la laguna en un momento donde hay mucho volumen de agua y son importantes las corrientes.